Los malos tratos y el abuso del alcohol han desencadenado un nuevo episodio en nuestro país de violencia en la pareja. Esta vez ha sido el hombre, quien ha muerto a manos de su esposa, la cual asestó varias puñaladas, al parecer, cuando se defendía de una paliza. Los hechos se produjeron ayer en la localidad valenciana de Real de Montreuil. La pareja, de unos 30 años, origen romano y con una hija de corta edad, mantenía constantes peleas si el hombre bebía con frecuencia, como así relatan los vecinos del número 24 de la calle del doctor Fleming, donde residían. De vez en cuando sí se escuchaban gritos y eso, porque también dicen que se pegaban. Eso sí es sentido de decir que sufría malos tratos, pero no sé nada más. La mujer ha pasado esta mañana a disposición judicial.